Danos tu like, a cambio plantaremos más semillas en el huerto solidario Valle Cáritas. Recuerda que así podremos ayudar a los que más lo necesitan. Los 20 primeros que nos deis vuestro like podéis ganar esta camiseta. Recuerda, un like, una semilla. Hola, soy Ramón y os quiero dar las gracias a todos los que habéis apoyado con el like durante este tiempo. A partir del like, por lo cual estamos pidiendo Danos tu like, seguiremos sembrando un granito de semilla por cada like que condenamos. Muchas gracias. 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 Gracias.